Gracias. Muy bien. Bueno, muchachos, vamos entonces a compartir. Ahí está. Pues bienvenidos una vez más, ¿verdad?, a la clase virtual en el Centro Escolar Quimpal en la materia de formación cívica y ética. Si cambia la imagen, avíceme, sino también, por favor. Formación cívica y ética, primera de secundaria, distintas formas de ser diverso y pluricultural. ¿Sí cambió? Sí, maestro. Perfecto. Vamos a esto. Pluricultural, a ver, pluriculturalismo, ¿verdad? Apilca lo que es todo lo que es el mundo completo y la transformación de uno mismo. Muchachos, copien esta definición, ¿qué es cultura, por favor? Mientras... Fago un momentito. Copienlo, por favor. Gracias. 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 Muchachos, perdón por la ausencia. Dice, ¿qué es cultura? Es el conjunto de todas las formas, modelos o patrones explícitos o implícitos a través de los cuales una sociedad se manifiesta como tal. Incluye la lengua, las costumbres, las prácticas normales, la religión, vestimenta, etcétera, por mencionar. ¿Ya terminaron? Perdón. ¿Sí terminaron? Maestro. ¿Sí? Sí, maestro. Ok. Entonces, ¿qué pasó Andrés? ¿Terminaron o no? Todavía. Es copia muy lento, muchachos. Es copia muy lento. Listo, maestro. Ok, Andrés, gracias. Dice, ¿qué es pluriculturalismo? Se entiende como reconocimiento e inclusión social de la diversidad cultural. Esto es el multiculturalismo por parte de la propia sociedad, pero sobre todo por el Estado. Pluriculturalismo, origen en el mundo democrático. En el siglo XIX, los únicos precursores del pluriculturalismo en el mundo democrático fueron, o fue Suiza, con un sistema cultural bilingüe, y Estados Unidos, donde existían libremente diversas confecciones religiosas. Estudieron tres oleadas de fracasos, ¿verdad? No todo era color de rosa, como pensamos. Y en su momento se daba. Y en su momento, surgió el protestanismo, que significó la muerte del poder absoluto del catolicismo. Llegó la revolución francesa, el experimento comunista de crear un nuevo universalismo político. Una nación, una cultura. Educación inimitable, dadas las tareas asignadas a la cultura, como esencia de la nueva identidad colectiva. Comunicación intercultural, nos dice, este es el proceso de interacción simbólica que incluye a individuos y grupos que poseen diferencias culturales, reconocidas en las reflexiones y formas de conducta, de tal forma que esas variaciones afectaran significativamente la forma y el resultado del encuentro. La comunicación intercultural, como se dice, hay que ser parte de la cultura para saber realmente qué está pasando. Para saber y conocer por qué México es multicultural como país, por qué México nos dice que es parte fundamental y por qué en la materia de formación cívica ética habla de esto, por las diferentes culturas y los valores que influyen o tienen cada cultura. ¿Qué es transculturación? El diccionario de la Real Academia de la lengua española define a este término como recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de otro que sustituyen de un modo más o menos completo a las propias. Por lo que se podría decir que la transculturación es un proceso gradual por el cual una cultura adopta rasgos de otra hasta culminar una aculturación. Esto es la definición de transculturación. ¿Qué es transculturación? Estapas del proceso intercultural. Retapas del proceso intercultural. Respeto, respeto, diálogo horizontal, comprensión mutua y sinergia. Copien estas etapas, por favor. Etapas del proceso intercultural. Son cuatro. Respeto, diálogo horizontal, comprensión mutua y sinergia. cópialo por favor o 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 ya terminé terminé ya terminé ya terminé ok Ángel, muy bien dice antisemitismo ¿verdad? nos menciona acá lo siguiente es un término que hace referencia específicamente al prejuicio u hostilidad hacia los judíos dos clases del antisemitismo han marcado la historia mundial una que es el religioso y otra lo que es el racial antisemitismo religioso hace referencia al prejuicio hacia los judíos como ya el nombre lo dice por razones religiosas el primer antisemita moderno del que se sabe es Martín Lútero quien publicó el libro titulado sobre los judíos y sus mentiras antisemitismo antisemitismo surgió en Alemania a finales del siglo diecinueve era una nueva clase de antisemitismo vinculado a la nación de raza tuvo su máximo expresión durante el nazismo y este es el general Borbachov y este es el logotipo del nazismo etnocentrismo 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 creencia de que todo o algunos aspectos de la cultura propia son superiores a las otras culturas etnocentrismo invertido pensar que la propia cultura es inferior a las otras etnocentrismo en el sentido lingüístico pensar pensar que la lengua propia es más sofisticada que las otras etnocentrismo religioso pensar que la religión propia es la única verdadera y es aberrante y es muy superior a las otras heterofobia se define como el miedo a los distintos desde un punto de vista socio-cultural se semeja más a conceptos como el etnocentrismo y la heterofobia verdad racismo consiste en considerar que las personas y determinadas razas físicas son intelectual, social y moralmente inferiores al resto de las personas. ¿A quién importa el color? No, por estilo, simplemente es parte de esta realización constante. Ecocuchú, Clam, es un grupo de extrema derecha fundada en el siglo diecinueve. Promueve la xenofobia, homofobia, el antisemitismo, racismo, anticomunismo, y anticatolicismo. Educación intercultural. La educación intercultural es una forma de entender y vivir la educación. Es un enfoque educativo que tiene un carácter inclusivo, donde la diversidad es un ingrediente indispensable y positivo para una educación integral y de calidad. Considerándose la diversidad un valor que nos enriquece. El tema de interculturalidad es relativamente nuevo en la filosofía y en la pedagogía. En América Latina, la reflexión sobre la interculturalidad fue significativamente impulsada en el marco del quinto centenario del violento encuentro de las culturas europeas y las culturas ameritarias. Objetivos de la educación intercultural. Cultivar actitudes interculturales positivas. Mejorar el autoconcepto personal. Potenciar la convivencia y la cooperación. Potenciar la igualdad de oportunidades. Respeto por los otros y por los mismos. Y de ahí es como nosotros acabamos de analizar y ver las propuestas de las distintas formas de ser diversos y pluricultural. Muchachos, hoy en día, México es un país sumamente excepcional. Somos un país multiculturalidad y nos lleva a entender que la vida de las personas con el racismo, la intolerancia, no deja nada. Ya vieron qué le pasó a los nazis, que tenían el dominio, ¿verdad? Después fueron derrotados y empieza un nuevo ciclo. Muchas culturas, ¿verdad? Sí, que tenían el poder, también cayeron. Entonces, ¿qué nos debe entender esta parte de la pluriculturalidad? Que todos somos diversos de tener, conocer y agradecer las partes fundamentales de la vida de cada ser humano. Y podemos mencionar, ¿verdad? Que toda habilidad, todo ser humano, es por oficio de cultura. Porque todos los días vamos cambiando, todos los días somos gente común, y todo el tiempo vamos teniendo una expectativa de nuestra vida, ¿sí? Esta parte es fundamental, pero sobre todo, es parte relativamente. No se conectó el día de hoy. Estamos hoy, viernes, tres de diciembre, veinte, veintiuno, David ¿Qué más faltó? David, ¿qué más? Solo él, ¿verdad? Solo él lo veo conectado. Bueno, eso no hay. Bueno, eso no hay. Voy a apuntarme a quien no se conectó si me conecté maestro no estás conectado entonces muchachos pues esa es la parte que nos corresponde a ver el día de hoy por esta ocasión pasamos a retirar temprano ¿verdad? a las once para que pues tengan un descanso y yo pueda adelantar unos pendientes bueno muchachos nos vamos viendo que tengan un lindo fin de semana nos vemos hasta el lunes cuídense y me dio mucho gusto trabajar con ustedes hasta luego muchachos adiós que tengo un fin de semana actualmente cuídense gracias